el siguiente método tiene por nombre método de inflexión lo que hace este método de inflexión es una vez que nosotros hemos resuelto nuestra función de transferencia de primer orden en dominio de la plaza la hemos llevado de la plaza a dominio tiempo como lo observamos aquí lo que hace es obtener la derivada de esta variable de la variable de salida en este caso sería de y en términos de variable de desviación de t como lo miramos acá esto va a ser igual a km que es el valor máximo dividido para tau y esto multiplicado por el exponencial elevado a la menos t del tiempo menos t de tiempo muerto dividido para el tau constante del proceso cuando nosotros evaluamos esto vamos a encontrar que la pendiente está en su máximo punto cuando este tiempo de aquí es igual a td por lo tanto este término se va a cancelar sería elevado a 0 es igual a 1 y aquí tendríamos este valor de acá de igual forma vamos a calcular k de la misma manera que lo hemos hecho y lo único que haríamos aquí es evaluamos la curva y desde el punto de aquí que es el punto de inflexión vamos a primero obtener td tal cual como lo hicimos anteriormente trazar una pendiente cruzar esta pendiente con el que sería el estado estacionario 2 y luego trazar una recta para aquí observar cuál es el tiempo y este tiempo vendría a ser el mismo tiempo que vimos anteriormente que es td más tau como lo observamos aquí al hacer al despejar adecuadamente y restar de td más td el tiempo muerto obtenemos 10 sin embargo una forma más específica de este proceso de este método perdón es la curva reactiva del proceso este es el nombre formal del método de inflexión para sistemas de mayor orden o también para sistemas que tienen ruido dibujar la tangente en t igual a td no va a producir buenos resultados entonces los argumentos de y teniendo la mayor pendiente en t igual a td se invierten ya vamos a mirar esto con el otro ejemplo en excel pero sin embargo tengamos esto presente qué sucede en este caso al tener sistemas de orden superior o que tengan mucho ruido lo que hacemos es dibujar una tangente en el punto máximo de la pendiente y la intersección de la tangente con el eje de tiempo nos va a dar el tiempo muerto y la tangente que se extiende hasta el valor final nos va a dar y en su intersección con la línea vertical del eje tiempo tau que quiere decir esto vemos el punto donde la recta va a ser la máxima obtenemos td y luego obtenemos tau es muy sencillo sí y te deba contener el efecto del tiempo muerto y también la dinámica del sistema de dinámicas no consideradas del sistema como lo es en el caso de los sistemas de orden superior con esto en mente observemos nuestro ejercicio para calcular los parámetros en este ejercicio vamos a partir de lo mismo que ya habíamos hecho anteriormente en este caso acá va a ser igual 2 por delta y dividido para delta u y adicionalmente en este momento necesitamos trazar una recta que nos permita obtener la pendiente sin embargo y así como lo mencionó el ejercicio cuando yo identifico este tiempo muerto desde mi curva voy a mirar que no puedo directamente trazar una recta antes de trazar esta recta igual me interesa cerrar esto en el valor de 3 aquí de la ganancia máxima perfecto aquí tengo ya ese valor voy a normalizar esto por si acaso entonces ahí está un valor lo más perfecto posible y bueno entonces de aquí voy a trazar la pendiente entonces la primera pendiente que nosotros habíamos visto era la siguiente vamos a partir de este punto de acá y que quisiera trazar una pendiente acá pero en realidad no puedo porque voy a tener el efecto de las órdenes superiores o características de mi proceso que no me permite capturar si quisiera hacerlo de esa forma para poder chocar en la recta tendría que irme hasta acá y en definitiva no puedo entonces voy a tomar el siguiente método que es encontrar un punto intermedio que me permita visualizar la pendiente máxima y más o menos ese punto vendría a estar por aquí no hay en este caso al ser un método gráfico entendamos que está sujeto a errores lo que hay que hacer es un balance lo más adecuado posible y esto me parece que es lo más lo más adecuado que estamos observando entonces finalmente nos queda incorporar este cruce aquí que nos da el valor acá abajo voy a separar un poco esto y aquí tenemos igual el efecto anterior como lo habíamos visto del tiempo muerto entonces eso como nos daría nuestro resultado final de igual forma y de forma visual viendo los cortes tendríamos lo siguiente voy a adelantar yo sé que en este caso mi td va a partir desde 5 entonces 5 a 6 tengo 1 2 aproximadamente 2.6 por lo que estoy observando acá luego tengo el tau más td y más el tiempo de antes antes de que inicie mi experimento que lo necesito aquí claro este es más fácil el tiempo muerto porque en 5 empezó nuestro impulso y recién en 7.5 por el método que estamos observando de curva reactiva del proceso vamos a observar o vamos a prever un cambio recién aquí y finalmente el otro valor sería 12.6 aproximadamente y entonces lo único que nos queda es obtener tau y este tau va a ser igual a este de aquí menos el tiempo muerto y menos 5 y nos está dando un tau de 5 entonces estos dos de aquí serían nuestros nuevos valores k permanece igual es 2 tau es 5 y el tiempo muerto en este caso es 2.6 y este sería la siguiente respuesta para nuestro ejercicio finalmente vamos a estudiar el último método para hacer información y que